Hola, soy Certo en mi interior y esto es One Mix Sessions El viento, el viento que soñamos enfrentar juntos El viento, el viento que soñamos Siempre traté de recrear la intensidad Y sé que vendrás y me desarmarás Pasar todo el riesgo a tomar es necesidad Sentirme vivo una vez más Los días son más grises y tu inmensidad Ya no puedo fingir que no es así Si lo único que hago es dormir